Buenas familia, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Escobedo Heart. Como os prometí, volvemos a tener aquí a Javier García, que hoy nos viene a hablar, como os dije en el vídeo anterior, de la alimentación en un trail de montaña. Nuestro nutricionista favorito nos va a contar qué tenemos que hacer el día previo en la cena, en el desayuno, antes justo de la carrera y durante la carrera. Cómo tenemos que ir al avituamiento, cómo tenemos que portarnos cuando vemos tanta comida y un largo etcétera. Unos consejos que, créeme, son muy muy interesantes y sobre todo qué tenemos que hacer después de la carrera. Y ahí vamos a tocar un tema que, bueno, va a ser un poco conflictivo porque vamos a hablar sobre ese mito o verdad de la cerveza después de una carrera. Si es un recuperador, si es una leyenda urbana, si es realmente buena, pero lo sabrás solo si te queda. Así que en este sofá podemos tener a Javier García, nutricionista deportivo del más alto nivel. No te lo pierdas. Cortenilla y nos vamos. Muy buenas deportistas. Aquí estamos de nuevo con Javier García. Y en esta ocasión vamos a hablar de la nutrición en la carrera de montaña. Cómo la podemos gestionar siempre, oye, de manera global. Que no vaya, no hay verdadera absoluta y sobre todo la personalización. Yo que peso noventa y tantos kilos, con el que pesa sesenta, con el que pesa ochenta, con el que va a un ritmo de cuatro ochenta, con el que va a dos seis. Y gustos personales también. Entonces, para hacer algo genérico, si te parece, ahondarlo en cada, más o menos un poco en dos tipos. Mira, yo a priori, para todo el mundo, una de las máximas que más me gusta y que hemos visto en otros vídeos es, yo tengo que intentar salir con el estómago vacío, siempre estómago vacío, pero el músculo lleno. ¿Llenos de qué? De energía. Entonces, una de las premisas que yo siempre digo es, mira, hora y media, hora y media, dos horas antes de la carrera, por favor, no te vayas a comer una vaca rellena de pajaritos. O sea, si tú estás acostumbrado a acionar potente, hazlo como mínimo dos horas antes. Y si no desayuna, vale, pues sin problema. Digo, porque hay gente que normalmente desayuna bastante bien y le gusta, pero ese día vamos a intentar que haya más espacio. Vale, pues vamos a hacer, por ejemplo, un claro ejemplo. Sí. Es una carrera en la que a todo el mundo, los que estamos aquí, y nos gusta, traer de las palomas. Vale. Hemos una carrera que es muy popular, que va a bastante gente. Perfecto. Una carrera que va a estar en unos treinta y poco kilómetros, tiene un desnivel considerable. Importante. Y es dura. ¿Qué hago la noche antes o el día antes? Mira, la noche antes, hace unos años, se celebra lo que es la cena de la pasta. A mí, personalmente, no me gusta mucho meterle más cantidad de hidrato de carbono del que estoy acostumbrado. Es decir, un plato de pasta, o un plato de arroz, o un plato de patata. Lo que pasa es que la patata da mucha más saciedad, ¿vale? Con una pequeña cantidad de proteína para facilitar que ese hidrato de carbono entre rápidamente. Vamos a eliminar, yo sé que suena un poco así, pero nada de verduras, nada de hortalizas, y las frutas sin piel. Porque me interesa que no haya ningún tipo de residuo intestinal. Ah, qué bueno. Pasta y arroz blanco, ¿eh? Igual, lo integral. Es que es más sano. ¡No! Para el deporte, de resistencia de momento, no. Puesto que tengo que vaciar el intestino. Arroz o pasta, poquita cantidad de proteína, alguna salsa que nos guste, tipo salteado con aceite, o tomate, y por favor, esa noche, ni pasta, ni ensalada, ni verdura, y la fruta, por favor, pelada. O sea, intentar, lo que digamos, fibras... Vaciarlas, tío, claro. Claro, porque eso al final fermenta, mi sistema... jodido. No duermo bien... Vale, por la mañana, ya vos he dicho que algo... Claro, pero por favor, tío, por favor. Igual. ¿Pan integral? Que no. Yo que no. Que no estoy perdiendo peso. Pan, preferiblemente, si como normalmente, blanco. Le quito, le quito la proteína, porque me interesa que haya la mayor cantidad de velocidad de absorción. Personalmente, le pongo mermelada. Y le quito una parte importante de leche. Me quedo con el café cortadito, solo, y mi tostada, 90 de los soles, en medio mollete, blanco, con mermelada. Y dices, tú y yo, que el desayuno más poco es saludable, que ahora es que lo que voy a hacer son 40 metros, no es saludable. Tampoco. Claro. Entonces, en ese momento, lo que la gente ve como saludable en el 99% de las ocasiones, no. Y de esa manera, reduzco la fibra, reduzco la grasa, reduzco la proteína, y aumento la cantidad de velocidad con la que llega. Entonces, en 20 minutos, he decidido todo. Que bueno. Y la leche, normalmente, con la lactosa, si estoy nervioso, si hay y tal, suele haber mayores problemas. Claro. Y no te tiene que levantar como hay algunos polos, que se levantan a las 4 de la mañana, a comer con 4, 5 horas, por ahí. Es que eso te rompe tanto tu ritmo normal, que al final estás cogido a las ojeras. Cena bien. No cenes mucho. Tu plato, con tu proteína, tus frutas, los álbum lácteos, normalmente, y tal. Venga, perfecto. Un poquito de soparatito negro, que reduzca un poquito el estrés, que me dé endorfinas, duermo tranquilamente y me levanto. Como no voy a levantar 6 horas antes de colgados, 2 horitas y media, 3 horas, me preparo ese mi desayuno y zumbando. Y ya hemos empezado la carrera. Ahora. Vale. Importante, tío. Siempre digo, mira, yo tengo que llegar a la carrera con el estómago lleno, pero mi sistema hídrico, o sea, tengo que llegar perfectamente hidratado. Yo siempre llevo mi botellita. Te voy a ver qué ves hasta el final. Sí. ¿Y qué hago? Me llevo en cualquier sitio. Yo siempre le animo a la gente que vaya un poquito más de hidratación, para que cuando yo empiece la carrera, no vaya deshidratado. ¿Puedes hablar? La gente se olvida hidratarse. Y cuando empiezo la carrera, ya llevo 2 horas sin beber. Luego tú y yo no vamos igual. No vamos igual. Pues tú tienes menos agua que yo. O al revés. Pero yo tengo que llegar con la máxima cantidad de agua para que cuando yo empiece a perder, ¿de acuerdo? Tú ya has perdido mucho más. Ya estoy yo delante. Detalles. Pero ya sea para competir, vayas delante o para... Claro. Pero tú que vas 200, tú quieres llegar el 199. Claro. O sea, eso requiere que tu cuerpo vaya 100%. Qué bueno, qué bueno. Vale, pues hemos tenido en cuenta eso. En su decisivo uno, la cena tal, ya estamos... Fuera, venga, pum, me echa mi orina y tal. Venga, empezamos. Yo voy a pasar, no sé, 5 horas, por ejemplo. En una carrera de estas. No como hasta que llegue a meta, o en el hábitavimento que no tengo en el kilómetro 15... No, no. Eso lo marca la organización. Pero nosotros, tenemos que organizarnos nosotros. Porque si no, entonces no me vuelvo loco. ¿Qué ocurre? Yo, en los primeros cuarenta, treinta, cuarenta minutos, nasty de plastic. Porque el cuerpo empieza a decir, yo, ¿esto qué es? Diez de la mañana, para arriba, para abajo y tal. Esto que es una agresión. Entonces, nada más empezar, dejar que el cuerpo vaya acostumándose a sudar y a la pisada. Y a partir de los cuarenta, cincuenta minutos, ya voy intentando alternar, ¿de acuerdo? Algo que me dé hidratos de carbono y algo que me dé líquido. Entonces, medio, medio gel y un poquito de agua. Dos buches. Yo siempre marco uno, dos. Y yo, ¿eso dónde viene? No sé, son estrategias. Al final tienes que marcar algunas pautas. Porque normalmente, entre el gel y los buches, se me hincha el estómago. Siguiente, dos buches, por ejemplo, de isotónico. Siguiente, el otro medio gel y el agua. Siguiente, entonces, cada 20 minutos voy a intentar tomar pequeñas ingestas de hidratos de carbono y líquido. Alternando agua, con gel, con una gominola, con bebida isotónica, agua... Sí, hay que ser exigente. Sí, porque como yo vaya dejando, en la tercera hora me dice, ya está. Ya me vengo y voy y paramos. Y dices tú, pero que yo sí va muy bien. Pero no me has atendido. Me he deshidratado, no me he atendido, me he vaciado de glucógeno. Y te dice, pues venga, vamos a utilizar la grasa, pero en vez de corriendo vamos a ir caminando. Claro, si yo utilizo grasa, tengo la que quiera, pero en vez de ir a 3.20, vamos a ir caminando. Exactamente. Si llegábamos a llegar, pero no estás en competición. Pero no sobreviviendo. Bueno, ya tu cabeza está... No, claro, olvídate. El momento que tú te vienes abajo, el cuerpo ya... Por eso, tío, me da mucha pena, tal, la gente a zapatillas, tal, la gente, tal... Y yo, has planificado, no, 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 eso es conforme vaya viniendo. ¿Qué ocurre, tío? Que he visto en el desafío de mañana, ué, a muerte, uu, 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 uu... Una hora, dos horas, cuando a la vuelta ven el adelantamiento de hace un cumpleaños y yo, uu, 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 uu... Ya no, ahora no, 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 no porque ahora me estás metiendo dos gajos de naranja, que tiene una cantidad fructosa brutal. Te metes un puño de cacahuetes, que yo cuando veo cacahuetes, digo, yo... Pero si eso es un fruto seco que el estómago pelea una plasta de tres pares de narices. Le da un poco a un plátano y para finalizar, medio vaso de grasa. Eso cuando das así... ¡pum! En el estómago... ¡Muévete! Claro, que es lo que veíamos cuando corríamos. La gente en el agua, bajándose el mono, yo no puedo, vomitando... Y yo, si es que... Muerto. Muerto. Vale, entonces, es súper importante no esperar a los vectorialmente de tener tu propia planificación. Ya como dijimos en otros vídeos, en tu entrenamiento... ¡Claro! Lo has tenido que ser planificado, sí o sí, si no lo haces. ¡Claro! ¡Claro! El avetallamiento es mi complemento, no mi base. Y yo, en mi avetallamiento, cuando voy corriendo yo, en mi botella. Y cuando voy viendo que se va acabando, para el próximo, yo me apoyo en él. No es mi base. Porque entonces, si no, estoy permanentemente pensando... Que no llego. Que no llego. Y luego, tío, cuando llega un avetallamiento, de verdad, yo sé que la gente llega con muchas ganas... ¡No! Es gratis, gratis. No, por favor. He visto estos chocolates, he visto donetes... Luego, no durante, tío. Que el cuerpo no tiene la capacidad de asimilar esos volúmenes. Vale, pero esto después también no es cultura, porque si no lo pone, te dirán los corredores. Es que no había nada en el hábitat. Ya, aquello. Pero eso es algo. Súper importante de lo que estamos hablando, ¿eh? Claro. Súper importante. Sí, porque luego, a la hora de plantear lo que te dan el entrenamiento, normalmente suena ser comida muy sólida, que no es tan mal. Pero no todo el mundo es capaz de masticar. O, dices, voy a parar dos minutos. Me tomo medio plato, dos dátiles. Ya. He masticado. Bebo y salgo. ¿Vale? Perfecto. Pero, párate, tío. Sí. Muy poca gente lo hace. Yo, cada vez que llego grabando, lo veo. Claro. Claro. Y lo veo porque, es lógico, no han hecho una planificación de entrenamiento y cuando llegan están muertos de hambre. Claro. Y venga a comer. Y un sándwich. Y ahora los sándwiches de paté. Oh, maravilla. Que están muy buenos. Pero a mí eso, un paté, un sándwich de paté, imagínate. Un paté, la nocilla, el plátano, la naranja y la gominola. Que eso es otra. ¿Azúcar es, sí, durante la carrera, que te pega el pico y después baja? ¿Cómo va eso? Mira, hasta hace poco se veía que había, o se podría intuir, lo que tú hablas del pico es una hipoglucemia reactiva. Es decir, sube el azúcar y luego baja. Pero eso se ha visto en personas que lo consumen en un estado sedentario. Cuando tú estás corriendo, que tienes la adrenalina que te va a reventar, ese azúcar directamente entra a metabolizarse gracias a la insulina. Y en este caso el músculo, que lo que necesita es precisamente que vaya entrando esa glucosa, te lo agradece. Pero ese pico de bajar es cuando tú estás plano y sube mucho la insulina y luego cae. Pero allí que va bum 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 bum. No lo podemos permitir. Sin problema. Al revés, esa glucosa que va entrando en el producto, que son no sanos fuera de ese ambiente, pues a nosotros nos viene muy bien. Los geles estos que son para niños, o las gominolillas tipo oso y tal, también por cambiar. Cuando llevas cuatro veces, todo en dos veces y ya, se acabó. El tanto ya tiene horas más. Entonces vas cambiando. Importante, tío. Dos elementos clave. Uno de ellos es el agua, otro hidrato, y luego la sal, el sodio. Entonces, yo recomiendo que cada una, dos, tercera ingesta a partir de la hora, aquí en la Lucía, met algo de sodio. ¿Cómo lo podemos hacer? Venden capsulitas. Una capsulita cada hora. Porque el sodio en agua normal y corriente no... Bueno, si yo consigo, si yo consigo esa habilidad deportiva, llevarla conmigo y tal, genial. Pero yo igual, es que me gusta tener las cosas... Yo lo preparo, exactamente. Claro. Porque luego me cago en la madre, te voy a calar, me te voy a reventar. Y yo, pero claro, ya te lo dije. Claro. Sí, porque a lo mejor lo vas a necesitar en una hora y tardas en llegar a la mitad de movimiento una hora. Claro. Porque te pierdes y dices, venga, cuela ya. Esos quince minutos... No, que no ha pasado. Yo llegué, macho, en uno de los tres... Yo creo que hiciste tú la foto. Que llegué y que me iba a dar un síncope. Y allí hay un arcandólogo acalambrado y es porque no pasa nada, no pasa nada, ya llegará. Y fue en Zahara. No lo pasé yo mal. Se acabó. En fin, casa del guerrero, para que tú vayas. Claro. Y ocurre, ¿eh? Claro. Hidratación. Hidratos y sal. Hidratación ante todo. Hidratos y luego sal. Y la hidratación, bebidas energéticas, como todos sabemos, acuarios, isotabas, estas cosas, o la que más nos guste, alguna en particular... Sí, mira, precisamente acuarios no es muy adecuada porque precisamente tiene muy poquito sodio, ¿sí? No tiene suficiente sodio. Yo siempre digo, mira, dentro de las del mercado, hay el gasto de estas, pobrecas, esas también y tal, pero intenta siempre alternar con agua. Porque hay un momento que se llama desaturación. Dice que yo, ya no bebo más. Estoy muy harto. Y claro. Y si no deja de beber, vale, tú estás tranquilo, pero tu cerebro dice, bueno, ¿y qué me hidrato? Hay una técnica, o sea, o una teoría de tres de agua, uno de... Eso es demasiado personal. Yo hago dos aguas, un isotónico, para no empararme. Claro. Porque con el agua voy emitiendo gel. Entonces, es que llega un momento de verdad, que yo creo que uno de los factores que más la gente puede ver, y es la saturación de comete, lo mismo, cinco horas. Entonces yo, a partir de trails que sean más de dos horas, más de dos horas, voy metiendo cada dos ingetas dulces, una salada. Menos de dos horas... Fuera. Pero cuando ya son ochenta o kilómetros, no sé cuánto, yo. Vamos a ir cambiando. Vale. Ahora, vamos a decir por ejemplo, porque bueno, traes las palomas, tenemos un trail de treinta kilómetros, que pasa relativamente rápido y tal, y más o menos puede aguantar. Hay que correrlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo sé. Yo sé que con salir, creo que fueron el tope y llegamos los últimos. No llegamos los últimos porque adelantamos en el último momento una chica que iba peor que nosotros. Y... Horas, ¿no? No sé. Horas, unas pocas. Todas, las echamos todas. Te digo que ahí también incluso hay que... Cerramos el pueblo cuando hablábamos. Pero bueno, ahora pasamos a la que se está poniendo muy de moda. Las ultras. Ciento un kilómetro... Ahí ya hablamos de otra cosa. Ahí ya sí hacemos. Ahí ya sí hacemos físicamente una parada para comer. Ahí sí. Ahí qué ocurre. La última vez que me preparé para un claperineo con un chaval de Córdoba fue durante la carrera marcamos la pauta que te he dicho. Pam, 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 pam. Pero cuando nos sentamos vamos a intentar cambiar completamente. ¿Con qué? Con elementos que sean sólidos. Que voy a masticar. Voy a utilizar elementos que sean, de alguna manera, ligeramente grasos. Fuer, un poquito de queso, un poquito de jamón. ¿Y eso por qué? Porque la palatabilidad en mi cuerpo es fundamental para que se comience desde cero, tío. Eso es súper interesante, tío. Yo a veces no lo hubiera hecho en la vida. Sí. Claro, pero esas son las nuevas tendencias. Es decir, durante un periodo de tiempo yo estoy metiendo un ciclo muy basado en los carbohidratos y tal, y yo llego a saturarme. Entonces, vamos a limpiar con un nutriente que, además, da densidad y cambia. Entonces, queso, jamontito, fuego, tío. Es chulo, es muy guapo. Está cambiando un poquito. Pero sentado. Sentado. Donde el cuerpo ahora sí tiene unos minutitos para poder, de alguna manera, asimilar esa carga y seguir. Hombre, evidente, no voy a tomar la barrita entera después. Pero una tosta con dos o tres láminas después, o una tosta con un poquito de jamón y mi agua, y luego un plátano. O el plátano y la tosta con el fue, o un par de rebanadas de pan de molde. Era más sano, ¿eh? Que no estaba hablando de sano. Claro, pero no sé lo que comporta en ese momento. Un trocito, dos trocitos de queso manchigo curado, que tiene cantidad de sodio. Y yo digo, pero ¿y eso? Porque nos limpia el paladar, nos renueva a nivel mental. Y ahora empezamos otra vez con la misma carga, porque durante la carrera no te voy a meter el fue, ni te puedo meter mucha más cantidad de productos salados. Y yo digo, pero, tío, yo veo a Kilian Jornet que casi ni se sienta. Se sienta el vapor con un piso recorriendo. Yo tengo que hacer lo que hace Kilian. Claro, se ha jodido, lo que tiene que tener, como tiene Kilian el corazón aquí, y que el tío... Bueno, ellos van... No tenemos que sentarme. Hombre, a ver. O eres Kilian, es que cada vez es como todo, tío. Pero Kilian se sienta. Lo que pasa es que Kilian se sienta, ¿cuánto? Un minuto, dos. Fíjate, pero el otro día escuchaba, Kilian es capaz de llevar al extremo lo que te he explicado de la quema de grasa. Él es capaz de mantener un ritmo de carrera brutal quemando grasa. Entonces, ¿no le haces falta de hidrocarbomo? Y dices tú, tío. Te ha tocado... La ha tocado. O sea, no todo el mundo tiene esa flexibilidad metabórica. Pues sos campeón del mundo, no sé cuántas veces. Pero... No me ha tocado a mí. No me ha tocado a mí. No me ha tocado a mí. No, no, no. Como que aquí no duele el sofá. Ojalá, tío. Claro. Qué maravilla, qué maravilla. Vale, pues... Hemos comido. Nos hemos sentado a comer tranquilamente. Y ahora... No mucha cantidad. Por favor. No mucha cantidad. Pero... Tranquilamente me refiero a que nos hemos sentado, ¿no? No hemos estado interesados por comer. Calcetines, vino, tal... Exactamente. Hidrato y ya seguimos. Como hagamos... Porque normalmente ese tipo de... 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 De avituallamiento se los pone a la mitad, al menos. Claro. Hay varios. Claro, claro. No lo quedó. ¿Qué nos queda ahora? Lo mismo. ¿Lo mismo qué? Por favor, lo mismo. No le demos más estrés al cuerpo. Ya voy fastidiado, tanto de cuerpo como de mente. Como yo, además, le vaya otra vez a cambiar el sistema digestivo y decir yo. Ya. Ya, tío, ya. Llevas siete horas corriendo. Llevas no sé cuántos minutos de nivel. está lloviendo, hace frío. No me cambies. Dame lo que estoy acostumbrado y por lo menos llegamos junto a metal más o menos, pero no me cambies más. No, al final tal. ¿Qué es lo único que a mí me gusta poner como elemento complementario? Que uno de los genes que yo vaya a consumir tenga un poquito de cafeína. Para que en los últimos estadios me dé por lo menos algo de potencia o de resistencia. Pero tampoco es un cambio simplemente esa sustancia. Bueno, el mundo de los genes, eso será otro capítulo aparte. Porque yo veo gente que se toma gel como, yo qué sé, como el que está comiendo pipa, sentado viendo una aurícula. Yo siempre digo, mira, los geles de 25, 30, que son los más comoditos, harán sacar los shots. La gente es por vender. Yo lo divido siempre en dos. Es que es muy poquito. Tú de aquel cuerpo, tú de aquel cuerpo, tú de aquel cuerpo esté siempre carente, déjate, 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 claro. Sí, porque luego viene dolor de chavagos, que no lo entrenan, eso es lo típico también, que no lo entrenan. La superalimentación. Claro, yo voy a un de Pirineo. O voy a algún epic trail, o voy a una carrera potente, larga, en kilómetros, todo eso. Y aquí, en los habitamientos, van a poner un gel que no es el que yo tomo. Bueno, esos son elementos que muchas veces ahora ponen, el otro día viendo, ahora te ponen lo que va a ver. Y si no, tampoco hay una diferencia. Otra cosa es que yo no me acostume a tomar nada, y me enliñe. Pero si yo sé que los que yo estoy tomando son 25, 30, y lo voy dividiendo, pues el que vea, este, venga. Tampoco tiene que... Sí, ya no incluso tanto la marca, sino lo que es el producto. Claro. Es decir, si yo no entreno gel y un día me lo tomo, me va a sentar posiblemente. Además, me lo tomo entero. Claro. Ya que estaba, me lo tomo entero. Guau. Gratis. Claro. Me lo llevo a tener además. Vale, pues ya hemos visto la carrera, como hemos hecho la mitad, y como hemos ido haciendo la siguiente pausa, hasta que hemos llegado al final. O sea, y Javier, hemos cruzado la mitad, hemos traído cuántas horas, ya sea en la corta que hemos usado cuatro, con una, incluso una cócula de 10 kilómetros, o en una urla que hemos usado 70 horas, cuando ha acabado, te lo puedo garantizar, porque eso lo he visto yo en Facebook, y si lo ha dicho Facebook, es verdad, que lo mejor que hay para recuperar es una cerveza, tío. ¿Es correcto? Qué daño ha hecho eso. Yo comprendo que aquí, precisamente en el sur tenemos mucha cultura de tomar esa cervecita, pero ya se ha demostrado que jamás, de los jamáses, tomar una cerveza es un acto positivo para la recuperación. Joder. Otra cosa es que tú digas, no, yo, a ver, me tomo 70 horas, y digas tú lo que digas, me lo voy a tomar. Vale, va. Y sin ningún problema. Pero no lo hagas pensando que además... Vale, vale. Exactamente. Es que desde aquí, en Durain, cuando terminaba, se tomaba una cerveza, se lo daba el médico. En los años, me imagino, y en los años de Májico González, imagínate lo que tiene que ser el del Cádiz, pero, y se tomaba un ducato, pero yo no... Pero, ¿y la Sinargol también, o...? Mira, la Sinargol, precisamente, es una bebida que no es la mejor forma de reponer, porque le faltaría hidrato, pero es una bebida que no tiene alcohol. Todo esto empieza y acaba porque la sustancia que hay en la cerveza es el alcohol. El etanol, claro. Que además, inhibe todo lo que es la recuperación, todo lo que es la glucosperosintestasa, todo lo que son los sistemas musculares para mejorar a nivel de recuperación, tal. Y inhibe. Entonces, espérate, porque esto es interesante escucharte. Yo lo siento, ¿eh? Sí, sí. Malo, malo, lo sentís. Lo malo es que hacemos depresión muchas veces para tomarnos luego la cerveza como excusa. Vale, entonces, siempre he dicho que corremos para tomar una cerveza. Entonces, la cerveza, el alcohol en este caso, no la cerveza, porque te puedes tomar un tinto de verano igualmente lleva alcohol, el alcohol nos va a tirar al traste todo lo que viene siendo la recuperación que vamos a hacer. Da igual que yo me prepare después un meganutriente de frutas de... ¿Sabes por qué? Porque, precisamente, en los estadios, o sea, en los primeros minutos pos... pos esfuerzo, es cuando mi sistema está mucho más ávido de cualquier nutriente. Y si le meto etanol y dice que yo... me tiene 70 horas y ahora me da etanol. ¿Qué coño hago yo con esto? A ver, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos entonces cuando te miramos una cerveza? Acuérdate, las tres herpes, tío. Las tres herpes. Y aquí sí que es importante meter las tres. Una buena ración de carbohidratos que el cuerpo me reviva, una ración de proteína que recupere, y luego mis frutas, mis vegetales, aquí sin problema. Sin problema. A, B y C, o C, de ella como quieras. Y normalmente, después siempre hay una paellita con un poquito de gazpacho, luego ponen frutas y tal. Genial. ¿Y la cerveza cuando me lo recupere? Quillo, cuando recuperes. Ya, ya me lo recupere. En el hotel, o con tu familia y tal, pero un poquito... espérate, Quillo. Sí. Yo siempre digo yo, pero luego, de momento vamos a darle al cuerpo, porque es muy injusto meterle una caña de 70 kilómetros, y no ser capaz de decir, mira, voy a esperar una horita y luego... Sí, pero tienes razón, eh. Para este razon, ¿qué hacemos? Un acinarco siempre... Mucho mejor. Una buena opción. Mucho mejor, claro. Vale, podemos tomar los acinarco, en este caso, para el que no pueda... O sea, mira, te dan la espalda, no te habla, mira, 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 mira... Muy bien. Un acinarco, ¿eh? Tú has dicho que estoy malo, ¿no? Ya, pero te puede mandar. Nos reímos, pero yo, en toda genera, botellines... Hay más que me da, ya. ¿Cómo? Pero bueno, vamos, que ha dado mal. Claro, ahora ya... Carrera Fóbulo de Sevilla, que no vaya el camino de Cruz Campo a Tiracereza, no es una carrera. Pero sin embargo... Ahí está, ahí lo estoy haciendo. Pero bueno, cada uno tiene su nicho, ¿no? No, ellos ponen acinarco también y demás, pero ya es la voluntad de cada uno. Elegir. La ignorancia de todo esto, que por eso estoy haciendo estos vídeos, porque hay una ignorancia en el mundo del deporte increíble, todo en el sentido amateur. Porque en el pueblo, evidentemente, está acompañado de compañeros como tú, que saben perfectamente de lo que quieres hacer. Pero los que arrancamos las zapatillas, sobre todo a los 35 o 40 años, arrancamos las zapatillas, no creemos que... Hay muchos mitos, muchos. Podemos hacer una maratón del tirón, y un ultra, y antes... ¿Quién hacía antes un ultra? Cuatro, un Ironman. ¿Quién hacía un Ironman? Y ahora cada Ironman tiene 2.000 y 3.000 personas, y ahí todos los fines se van a uno, y están llenos. ¿Vale? Que son locuras. Entonces, toda esa ignorancia está ahí. Hacen que tomarse la cerveza es la mayor de la ignorancia, para cuando acabamos una competición. Una competición. Siempre sin arco. Si la exponemos, que sea sin arco. Ya está. Bien. Javier, pues vamos de aquí, la parte de entendimiento. De competición, de nutrición en la carrera de montaña. Y si te parece, para el próximo episodio, podemos hablar del triatlón. ¡Uh! Ese sí que es complicado. Genial. Porque ese sí que es la natación de la mano y nada... A mí hay un evento muy curioso. Vale. Pues, hablamos para el próximo. El próximo episodio que vamos a tener con Javier, vamos a hablar de la alimentación en el triatlón. Y vamos a hacer uno especial, con el que vamos a tratar en Iron Man. Porque además, Javier, su tesis doctoral, está basada en la alimentación en el Iron Man. Imaginaros lo que tenga este hombre que contar sobre eso. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!